¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión? ¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? La secretaria es Iba, la señorita Iba y la contadora es la señorita Paola. Son las dos señoritas que trabajan en lo que es el SUCAFAE de la UGEL 10 de Guaral. ¿Qué tiempo tienen trabajando ahí? Ambas creo que tienen cinco años, aproximadamente cinco años. ¿De este tipo, de esta forma no se ha dado? ¿Cómo se pretatan de que realmente existían presuntas irregularidades en el manejo económico? Cuando, porque el SUCAFAE sirve como una cuenta puente para que los colegas, los compañeros administrativos cobren la 088, su derecho de incentivos. Entonces, por esa cuenta, puente que sirve el SUCAFAE cuando los compañeros han ido a cobrar sus cheques, han tenido problemas en el banco. Es ahí que nosotros también, pero ya anteriormente habíamos pedido, como nosotros hemos asumido recién este directorio, en el mes de febrero, marzo, más o menos, recién hemos asumido. Y ahí se pidió las cuentas, se pidió el informe, porque necesariamente tenemos que tener cómo ha ido todo el proceso años anteriores. Teníamos que conocer cómo se ha estado dando todo ese proceso durante los años anteriores y es por ello que nosotros pedimos las cuentas, el informe, como debe ser. Entonces, han estado dejando pasar. Más ocurre el problema de que los compañeros van a cobrar sus incentivos y han tenido problemas. Entonces, ahí es que se han empezado a hacer las respectivas investigaciones. Esperamos que ya la otra semana, más tardar, debemos tener la documentación en mano para hacer la respectiva denuncia sobre esta situación.